Naruto se frotó los ojos mientras esperaba en la entrada del edificio Okage. Llegó temprano, incluso antes que Hinata. Esta fue una aberración completamente intencional de su tendencia habitual de presentarse en una fecha límite o antes. Fue una forma sutil de venganza. Adelante. Invade mi terrible vida personal cuando quieras, Hinata. Encontraré maneras de cabrearte por eso pensó para sí mismo. Bostezó y tomó un sorbo de agua de una botella que había comprado de camino al edificio. Había sido muy caro, como era la norma en Naruto cuando trataba con empresas de todas las formas y tamaños. Después de varios minutos más de monótono silencio, llegó Hinata, tan pulida y arreglada como siempre. Buenos días, Hinata. ¿Que tengas una buena noche? Preguntó la rubia cortésmente. La chica Yuga se detuvo a varios metros de él, con los ojos entrecerrados y la postura estancada. Claramente no era fanática de haber sido derrotada en el edificio Okage, especialmente por Naruto. Después de un momento de silencio, ella asintió y caminó hacia el banco, sentándose una vez que llegó allí. Sí, lo hice. Mi padre comprendió bastante mi situación, por lo que no recibí ningún castigo por mi tardanza, respondió ella. El excitable Genin levantó una ceja y miró a su compañero de equipo con escepticismo. ¿Qué quieres decir con situación? Me seguiste a casa y te negaste a irte hasta que te dijera todo sobre mi situación de vida de mierda. Eso suena más como una situación difícil para mí que para ti, dijo. Hinata frunció el ceño ante sus palabras. Abstente de usar tales malas palabras cuando me hables, Uzumaki-san. Hace que hablar contigo sea aún menos deseable de lo que ya eres. En cuanto a cuál era mi situación, era que no sabía prácticamente nada acerca de quién eras. Ya sabía lo que necesitaba saber sobre Narra-san, pero tu situación era un misterio para mí. Me gusta ser bien estudiada cuando converso con la gente, explicó. Naruto resopló. Aún no sabes nada sobre mí, Hinata. Solo porque hayas descubierto que soy un huérfano que vive solo no significa que sepas cómo pienso y cómo funciono. Todo lo que realmente hiciste fue me enojas, replicó. La pareja se quedó en silencio ante sus palabras. Después de varios minutos de silencio, Hinata habló. ¿Alguna vez tuviste padres? ¿Una familia? Ella preguntó. El rubio suspiró y se pasó la mano por el cabello. No. He estado sola desde el primer día. No he visto ninguna película, no he leído ningún guión familiar, ni he encontrado ninguna historia en ellas. A veces me pregunto si siquiera tuve padres. ¿Quién sabe? Tal vez soy el mejor del mundo. Primer ser humano creado artificialmente, bromeó. A pesar de la naturaleza jovial de sus palabras, su voz tenía un trasfondo de dolor fácilmente detectable. La chica Yuga sintió que se le revolvía el estómago ante sus palabras. Ella lo estudió mientras él contemplaba el sol de la mañana. Dudo que seas artificial, Uzumaki-san. Eres demasiado frustrante para haber sido creado por otra persona. Tenías una familia, pero tuviste la mala suerte de perderla antes de que pudieras formar recuerdos de ella. Ella dijo. Naruto se rió entre dientes y volvió su mirada hacia la heredera Yuga. Eso es lo más lindo que me has dicho, incluso si fue una especie de insulto. Gracias, Inata dijo con una sonrisa cansada. Inata inmediatamente comenzó a ponerse a la defensiva. No pretendía ser reconfortante. Simplemente estaba indicando la probabilidad extremadamente baja de que hayas sido creado en algún tipo de laboratorio, dijo rápidamente. La rubia se rió un poco ante su reacción, ganándose una mirada inquisitiva por parte de la chica Yuga. No eres bueno con la gente, ¿verdad? Preguntó. Inata abrió la boca para replicar, pero suspiró y la cerró de nuevo. No, no lo soy. Paso el poco tiempo libre que tengo leyendo en lugar de socializar. Evito especialmente a personas como tú, Uzumaki-san. Personas que tienen poco o ningún respeto por los estándares establecidos por la sociedad en la que viven. Ella dijo. Naruto se echó a reír de nuevo, frustrando aún más a su compañero de equipo. Hombre, no eres divertido. Vivir según un conjunto de reglas tan estrictas es aburrido. Relájate un poco. Creo que serías mucho más feliz si lo hicieras, sugirió. La heredera Yuga se estremeció y miró fijamente a la rubia. No, no me relajaré. ¿Por qué querría olvidar mis modales y bajar a tu nivel? Ni siquiera lo consideraría, espetó. Naruto levantó las manos y sonrió. Supongo que tenía razón. Realmente necesitas un sueño reparador. Te pones de mal humor cuando no lo consigues, bromeó, muy consciente de que estaba caminando sobre una delgada línea. La mano de Hinata se disparó hacia adelante, agarrando la parte inferior de su mandíbula y tirando de su rostro hasta que estuvo a solo un centímetro del de ella. Parece que obtienes bastante placer al insultar mi apariencia, Uzumaki-san. No tienes absolutamente ningún espacio para hablar. Eres un mestizo comparado conmigo. En términos simples, estoy fuera de tu liga. Debería ser a un honor que incluso esté tocando tu cara. De hecho, deberías saborear la sensación, porque es la única vez que la sentirás, si se o antes de empujarlo hacia atrás por la cara. El excitable Genin retrocedió varios pasos, riéndose mientras lo hacía. Se frotó la mandíbula al recuperar el equilibrio. Manos suaves. Aunque tienes un agarre como el de un cocodrilo, dijo. Hinata groñó, pero se calmó una vez más y suspiró profundamente. ¿Por qué te estás burlando tan agresivamente hoy? Ella preguntó. La conducta jovial de Naruto desapareció instantáneamente y fue reemplazada por una mirada dura. Siento que no tengo muchas opciones. Cuando soy grosero, me criticas e insultas mi estilo de vida. Cuando trato de ser educado, te pones a la defensiva y me insultas un poco más. Si todo lo que hago es voy a enojarte, también podría intentar divertirme un poco contigo mientras lo hago, dijo. La chica Yuga frunció el ceño. ¿Qué ganas con hablar conmigo? Parece que las cosas serían más fáciles para los dos si juráramos guardar silencio, preguntó. El rubio señaló su protector de frente y se encogió de hombros. Te guste o no, ahora somos compañeros de equipo. Preferiría tener algo parecido a una relación funcional contigo que estar en tu garganta. Vamos a luchar, y tal vez incluso morir, juntos. Morir junto a alguien. Odiar no es uno de mis objetivos. Si me dejas, estoy dispuesto a al menos intentar ser amable contigo, dijo. Inata frunció los labios y exhaló por la nariz. Supongo que es razonable. Todavía no me agradas, Uzumaki-san, pero intentaré ser más civilizada si haces lo mismo, dijo. Naruto asintió y sacó la barra de granola. Bueno, al menos podemos estar de acuerdo en algunas cosas. Él dijo. Luego sacó una segunda barra de granola y se la arrojó a la heredera Yuga, obligándola a atraparla por reflejo. Ella lo miró con escepticismo. ¿Qué es esto? Ella preguntó. Naruto abrió el envoltorio de su barra y le dio un mordisco, masticándolo durante varios momentos antes de tragarlo y hablar. Simbolismo, dijo simplemente. Inata estudió el pequeño paquete de comida y suspiró, desenvolviéndolo y dándole un mordisco. Ella frunció el ceño mientras lo masticaba. Pasa. Por supuesto. Es el pensamiento lo que cuenta, supongo. Kakashi se rió entre dientes mientras conducía a su equipo a la oficina de Hiruzen. La mandíbula inferior de Naruto estaba impresa con lo que parecía el contorno de una mano, y claramente no era consciente de ello. El y Inata habían llegado casi una hora antes, lo que significaba que habían pasado gran parte de ese tiempo juntos. Con toda probabilidad, la mano que había impreso en el rostro de Naruto era la de ella. O ella intentó arrancarle la cara, o realmente se está encariñando con él. Supongo que es el primero pensó el Honin mientras observaba a la pareja caminar junto a Shikamaru. El equipo entró a la oficina de locaje y cerró la puerta, esperando instrucciones del anciano. Pero supongo que estás aquí para una tarea, en cuyo caso, tengo otra tarea de limpieza para ti. Debería ser bastante simple, dijo Hiruzen, quien estaba fumando su pipa, como de costumbre. Naruto gimió. ¿No podemos conseguir algo un poco mejor? Hemos estado limpiando canelones y retretes toda la semana, se quejó. Para su sorpresa, Inata asintió con la cabeza. Con el debido respeto, Okage-sama, siento que nuestra unidad ha demostrado ser bastante capaz de completar trabajos rutinarios. Creo que es necesaria una verdadera prueba de nuestra funcionalidad, intervino. Hiruzen levantó una ceja y miró. A Kakashi. ¿No están del todo equivocados, Kakashi? ¿Te gustaría llevarlos a una misión de rango C? Preguntó. El ninja de cabello plateado pensó por un momento. Todavía no le hemos pedido a Shikamaru su opinión, dijo, lanzando una mirada hacia su perezoso alumno. El usuario de la sombra se encogió de hombros e hizo un gesto a sus compañeros de equipo. Realmente no me importa. Me han derrotado en la votación incluso si no quisiera. Adelante, dijo. El homen asintió y miró a Okage. Danos una misión de rango C creo que pueden manejarla en este punto, dijo. Hiruzen asintió y le arrojó un pergamino a Kakashi. Lo desplegó y se rió entre dientes. ¿Un constructor de puentes, eh? Suena bastante simple. ¿Cuándo y dónde nos encontramos con este hombre? Preguntó con curiosidad. El anciano Kage señaló el reloj y sonrió. Esto también será una prueba de tu capacidad para empacar efectivamente, porque te irás en una hora. Él te estará esperando en las puertas principales de la aldea. Su nombre es Tazuna, dijo. Todos los genin se pusieron blancos. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera? Preguntó Naruto. Iruzen pensó por un momento antes de levantar un dedo. Una semana como mínimo. Empaca por más tiempo, por si acaso, respondió. La rubia asintió y salió corriendo de la oficina. Inata suspiró profundamente. Sin modales, ese chico refunfuñó para sí misma antes de inclinarse respetuosamente ante el Okage y dar un paso atrás. Me iré a hacer las maletas, Okage-sama. Buenos días, dijo suavemente, girándose para salir de la oficina al terminar su frase. Shikamaru pronto hizo lo mismo y salió de la habitación, dejando solo a Kakashi e Iruzen. ¿Estás empezando a entender mi razonamiento para formar este equipo, Kakashi? Preguntó el Okage. El ninja de cabello plateado miró por la ventana de la oficina y observó a sus alumnos caminar por las calles del pueblo. Naruto y Shikamaru se llevan bien, pero Inata detesta a Naruto con pasión. Rutinariamente se meten en cosas pequeñas, y ella le ha dicho algunas, cosas crueles. No me gusta la forma en que sus personalidades se entrelazan, dijo honestamente. El anciano dio una calada a su pipa y sonrió. Esas peleas son precisamente la razón por la que los asigné a estar juntos en una celda. Inata es sumamente talentosa, pero tiene una especie de complejo de superioridad y es una niña sociable en muchos aspectos. Naruto tiene una manera de infundir humildad en las personas con solo siendo inquebrantable. Naruto también puede aprender un par de cosas sobre puntualidad y etiqueta de Inata, explicó. Kakashi asintió y se giró para irse. ¿Sabías que Inata siguió a Naruto a casa anoche? Gritó el anciano. El homen levantó una ceja y se dio la vuelta. No, no lo hice. Esto suena como una gran historia. ¿Te importaría contarla? Preguntó. Hiruzen se rió entre dientes y sacó su bola de cristal de debajo de su escritorio. En primer lugar, tiendo a vigilar a Naruto si está fuera de casa por la noche, por razones obvias. Anoche, Inata lo siguió desde el campo de entrenamiento hasta que llegó a su apartamento. Estaba consciente de su presencia casi todo el tiempo, pero optó por esperar hasta llegar a su puerta para reconocer su presencia, comenzó. El ninja de cabello plateado asintió y le indicó que continuara. Inata lo había seguido para tener una idea más clara sobre su situación de vida. Naruto se enojó cuando ella le dijo esto, percibiéndolo como un ataque a su condición de huérfano. Principalmente porque Inata había hecho un comentario mordaz sobre su posición como el parria del pueblo ese mismo día. Conversaron durante varios minutos sobre su falta de una vida hogareña, y después de varios minutos tomaron caminos separados, dijo. Kakashi asintió una vez más. Eso fue bastante insensible por su parte. Parece que solo ve las cosas objetivamente, dijo. El Okage se rió entre dientes y volvió a encender su pipa. Así es. Tuvieron una conversación mucho menos negativa fuera del edificio Okage esta mañana, pero incluso entonces, Inata tomó una broma muy en serio y marcó la cara de Naruto. Su relación no es buena hasta el momento, pero estoy sentirse optimista en cuanto a su dirección, afirmó. El Honin resopló. ¿Por qué? A este paso, paralizará a Naruto incluso antes de que comience la misión, dijo. Hiruzen sonrió recordando el pasado. Me recuerdan mucho a Minato y Kusina, dijo. Kakashi se rió a carcajadas ante la declaración. Oh, por favor, no se parecen en nada a ellos. Naruto es un poco como Sensei en su juventud, pero Inata y Kusina no se parecen en nada, dijo. El Okage negó con la cabeza. Es una exageración, te lo concedo. Inata es mucho más tranquila que Kusina en cada momento, pero tiene un temperamento comparable, y también tiene una tendencia similar a recurrir a formas de violencia física cuando está enojada. Aunque los métodos de Inata son mucho más pintorescos, dijo. El ninja de cabello plateado pensó por un momento antes de encogerse de hombros y girarse para irse una vez más. Supongo que puedo verlo, pero no se hagan ilusiones. Personalmente creo que es más probable que se maten entre sí que formen una familia, dijo. Luego salió de la oficina y cerró la puerta detrás de él. Hiruzen sonrió para sí mismo y miró su bola de cristal. Lo que vio fue más que preocupante. Naruto, que parecía bastante aterrorizado, y Yashi Yuga conversando en medio de la calle. Naruto sintió una gota de sudor nervioso correr por su frente mientras era evaluado por el jefe del ilustre clan Yuga. Era alto, largo y moreno y tenía una mirada fría idéntica a la de Inata. De tal palo tal hija, supongo. Tal vez sean los ojos pensó nervioso el rubio mientras se retorcía bajo la mirada del hombre. Después de varios momentos más de tenso silencio, Yashi habló por primera vez. Buenos días, Uzumaki-san. ¿Confío en que tus misiones hayan tenido éxito últimamente? Pregunto. Naruto asintió y suspiró. Sí, han sido bastante simples. Solo un montón de misiones de rango de todo lo que realmente hemos estado haciendo es limpiar las canaletas de la gente y cargar cosas. Creo que trabajo duro es el término que usó Inata, respondió. El jefe del clan se rió entre dientes. ¿Te das cuenta de que efectivamente eres gruñido a partir de ahora, correcto? Él dijo. El rubio asintió y pateó una piedra que estaba a sus pies. Mencionaste el nombre de mi hija. Resulta que ella es lo que te busqué para hablar dijo Yashi con total naturalidad. Todo el miedo que el genin había estado reprimiendo inmediatamente estalló nuevamente. Oh. ¿De qué querías hablar? Quiero decir, ella ha estado diciendo que quiere cambiar de equipo. ¿De eso se trata? Pregunto. El jefe del clan negó con la cabeza. Ella no cambiará de Zelda. Debe aprender a adaptarse a pesar de su insatisfacción. No es que no se haya quejado, porque ciertamente lo hizo. Enojada. Lo que he venido a hablar contigo específicamente, Uzumaki-san, es la intrusión de mi hija en su privacidad anoche. Me gustaría disculparme en su nombre, dijo. Naruto lo miró dos veces. Una disculpa era, literalmente, lo último que esperaba. Realmente no necesitas disculparte. Ella simplemente me siguió a casa. Su razonamiento es un poco confuso y frustrante, pero no tenías que venir hasta aquí para disculparte, dijo con cuidado. Yasi señaló el puño del chico, que estaba cerrado con fuerza. Te has puesto tenso solo por hablar del incidente. Mi hija es más que un poco insensible a veces, y tiene la mala costumbre de ser una especie de ególatra. Tiene buenas intenciones, lo creas o no, pero no no pienses en a quien dañan sus palabras cuando habla, dijo. La rubia miró al suelo. No es que no la haya llamado un poco. Sinceramente, merezco gran parte de la reacción que recibo de ella, dijo. El jefe del clan suspiró. En muchos casos ella no comprende el sarcasmo. Sinceramente, es socialmente inecta. Por eso me gustaría hacerle una petición, afirmó. Naruto frunció el ceño, pero asintió y le indicó al hombre que continuara. Ciertamente no eres un brillante ejemplo de etiqueta, de hecho, tus modales son bastante espantosos por lo que he visto, pero es exactamente por eso que no me molestó tu ubicación en un equipo con Inata. Me gustaría que, ¿cómo pongo esto? Quite su caparazón, digamos. No te alejes de ella porque es distante y orgullosa. Aprovecha cualquier oportunidad para interactuar. Haz eso y ella podrá, relajarse un poco. Dijo Yashi. El genin pensó por un momento antes de asentir. ¿Puedo hacer eso, supongo? ¿Hay algo más que quieras que haga? Pregunto. El jefe del clan asintió. Manténla a salvo. Por intimidante que sea, tiene limitaciones, dijo. Naruto se rió entre dientes y se rascó la nuca. Ella es muchísimo más fuerte que yo, Yashi-sama. No creo que necesite o quiera mi protección, dijo. Yashi se rió entre dientes. ¿Más fuerte, eh? Esto viene del chico que golpeó a un Shunin con una multitud de mil clones de sombras. Creo que te irá bien, dijo. El rubio frunció el ceño. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó con escepticismo. El jefe del clan sonrió y se giró para irse. No pasa nada en este pueblo sin que yo lo sepa. Tenlo en cuenta, Uzumaki-san, dijo mientras se alejaba. Naruto observó al hombre mientras la distancia entre ellos crecía. ¿Qué se supone que significa eso? Inata asintió con aprobación cuando Naruto llegó a las puertas. Fue el último en aparecer, pero aún estaba a tiempo. A pesar de su puntualidad, parecía bastante estresado. Perdón por llegar tarde. Me encontré con alguien y me detuvieron para hablar, explicó mientras se apoyaba en el costado de la puerta. La chica Yuga levantó una ceja ante la explicación. ¿Y quién era esta persona? No quiero ofenderte, pero dudo mucho que un ciudadano cualquiera de Konoha se detuviera a hablar contigo, dijo. La rubia buscó una explicación que no involucrara a su padre. Iruka estaba fuera de casa. Hablamos sobre lo que debería esperar en mi primera misión fuera de la ciudad. Solo cosas de estudiante maestro, explicó rápidamente. Inata lo miró fijamente por varios momentos, claramente escéptica. Finalmente, ella asintió y volvió su atención a un anciano que estaba conversando con Kakashi. ¿Quién es? ¿Es ese a quien estamos escoltando? Preguntó Naruto con curiosidad. Shikamaru, que había estado sentado en silencio en un banco cercano, asintió. Sí. Ese es Tazuna. Exactamente lo que esperarías de un viejo constructor de puentes. Malhumorado y temperamental, dijo con una sonrisa. Luego, el grupo partió con Kakashi y Shikamaru a la cabeza. Naruto y Inata caminaron junto a Tazuna a cada lado de él. Y caminaron en silencio durante aproximadamente una hora antes de que Naruto hablara. Entonces, ¿para qué es este puente? Preguntó con curiosidad. El constructor del puente lo miró y tomó un sorbo de una botella de alcohol. Comercio. La Tierra de las Olas obtendrá una gran cantidad de beneficios financieros al tener una estructura cruzable para conectarla con la Tierra del Fuego. Es extremadamente importante, explicó. El rubio asintió y mantuvo sus ojos en el camino que tenía por delante. ¿En qué tipo de cosas se especializa tu país? No he investigado mucho sobre la Tierra de las Olas, preguntó Inata. Tazuna hizo un amplio movimiento con la mano. En realidad, cualquier cosa. Tenemos muchos recursos. Por eso necesitamos desesperadamente este puente. Somos bastante pobres en general, por lo que una ruta comercial así sería increíblemente útil, dijo. La chica Yuga frunció el ceño ante esto. Por lo que parece, este es un puente monumentalmente importante. ¿Por qué solo solicitarías un equipo de genin para una tarea tan importante? Preguntó con sospecha. El anciano se tensó ante la pregunta, pero rápidamente se calmó. No habrá nada que no puedas manejar. Solo bandidos y demás, aseguró. Tanto Naruto como Inata lo miraron con escepticismo, pero decidieron dejarlo pasar. El grupo viajó varias millas más antes de que Inata se detuviera, su Yakugan repentinamente activo. Tenemos compañía, susurró. La rubia miró a Kakashi y Shikamaru, quienes también estaban detenidos. Hubo varios momentos de silencio antes de que Inata repentinamente hiciera caer a Naruto al suelo y atacara a Tazuna. Una mancha de movimiento metálico voló sobre ellos mientras miraban en estado de shock desde el suelo. Presta más atención. No podemos darnos el lujo de permitir que Tazuna-san resulte herido. Le espetó la chica Yuga a Naruto antes de asumir su postura. El rubio gruñó y se levantó, adoptando una postura defensiva sobre el constructor del puente. El movimiento borroso apareció una vez más. Esta vez, sin embargo, Inata lo interceptó con una rápida patada, tirándolo en el aire y revelando su identidad. Era un hombre con una cadena atada a su brazo izquierdo y una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro. No está mal, pequeña. Tienes ojos agudos. Desafortunadamente para ti, no lo suficientemente agudos dijo el ninja amenazadoramente. Era el turno de Naruto de hacer tropezar a Inata, lo que hizo lo más rápido que pudo. Cuando su compañero de equipo cayó al suelo, otra mancha voló sobre su cabeza y aterrizó junto al hombre que empuñaba la cadena. Naruto puso a Inata en pie y regresó con Tazuna. ¿Qué tal si prestas más atención? No puedo permitir que mueras aquí. Me costará la cabeza si lo haces, dijo. La chica Yuga se sacudió el polvo y tomó nota mentalmente del comentario, que sonó extrañamente específico. Ambos miraron a sus enemigos, quienes los evaluaban en silencio. El que Inata había pateado dio un paso adelante, pero se detuvo, aparentemente congelado en su lugar. ¿Qué demonios es esto? Exigió el shinobi enemigo. Naruto miró a su izquierda y sonrió. La sombra de Shikamaru estaba conectada a las de ambos ninjas que portaban cadenas. Mira, incluso tú tienes que admitir que te mereces esto. Simplemente te sentaste allí. Por supuesto que iba a encerrarte, dijo el usuario de la sombra con cansancio. Kakashi luego se dirigió hacia el geni. Bueno, esto es interesante. Estos dos son conocidos como los hermanos demonios y no me equivoco. Son Chunin. Estos no son bandidos, Tazuna. Creo que tienes algunas explicaciones que dar, dijo con severidad. El constructor del puente abrió la boca para protestar enérgicamente, pero la volvió a cerrar y suspiró. Bien. Sabía que estos dos vendrían. Fueron enviados tras de mí para acabar con mi vida. No quieren que regrese a la tierra de las olas con los planos del puente, dijo. El honin frunció el ceño debajo de su máscara. ¿Por qué enviarían a dos Chunin a matar a un constructor de puentes? ¿Quién los envió? Cuestionó. Tazuna bajó los ojos al suelo. No puedo responder a eso, dijo en voz baja. Kakashi entrecerró los ojos y dio un paso amenazador hacia adelante. Será mejor. Porque, si no lo haces, te abandonaremos aquí y dejaremos que estos dos te mutilen. Shikamaru puede liberar su jutsu en cualquier momento que le apetezca, advirtió. El anciano frunció los labios y exhaló por la nariz. Los envió un jefe de la mafia llamado Gato. Él controla gran parte de la economía en el país de las olas. El puente aflojaría su férreo control, y por eso me quiere muerto, explicó. El ninja de cabello plateado asintió en comprensión. Bueno, gracias por tu honestidad. Desafortunadamente, esos detalles mejoran automáticamente esta misión del rango C al rango A demasiado para que mi genin lo maneje. Ahora estás solo, dijo. La cabeza de Tazuna se levantó de golpe. Por favor, no me dejen aquí. Mi gente necesita este puente. Él rogó. Kakashi se encogió de hombros y le indicó a su genin que lo siguiera en la dirección opuesta. Eso no es una preocupación mía en este momento, respondió. Para sorpresa del honin, Naruto, Hinata y Shikamaru se negaron a seguirlo. Dense prisa ustedes tres. No tenemos todo el día, les llamó. El rubio sacudió la cabeza y le indicó a su sensei que regresara. Mira, ya hemos llegado hasta aquí, así que ¿por qué no terminamos el trabajo? De todos modos, ya casi oscurece, así que al menos deberíamos dormir sobre esto, dijo. Kakashi levantó una ceja y miró al otro genin, quien asintió. Esta misión está mucho más allá de tus capacidades. ¿Estás seguro de que realmente quieres hacer esto? Responde con cuidado, tus vidas pueden depender de ello. Literalmente, preguntó. Shikamaru bostezó y se encogió de hombros. Sería muchísimo más problemático correr de regreso a Konoha que simplemente seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Demos una oportunidad a esto, dijo. El ninja de cabello plateado pensó por un momento antes de finalmente ceder ante la presión combinada de las miradas de su genin. Bien, podemos intentar esto. Pero no digas que no te lo advertí, dijo. Tazuna suspiró aliviado y permitió que Kakashi los guiara a él y a los niños por la ruta durante otra hora. Después de que pasó la hora, estaba completamente oscuro, lo que llevó al grupo a acampar. Aunque era bastante inusual, el equipo 7 ciertamente había dado un paso adelante respecto de las misiones de clasificación de mucho más de lo que quizás fuera recomendable. Inata se frotó los ojos y se sentó en su tienda. Miró por la solapa y suspiró frustrada. Era medianoche y estaba completamente oscuro. ¡Qué irritante! Necesito estar durmiendo. Nos despertamos al amanecer pensó para sí misma frustrada. Se acostó boca arriba durante varios minutos más antes de darse por vencida y salir de su tienda. Para su sorpresa, había un pequeño fuego ardiendo a unos 15 metros del campamento, con una sola persona sentada al lado. La identidad de la persona no estaba clara desde su posición actual, lo que provocó que la chica Yuga se dirigiera silenciosamente hacia el fuego. Una vez que llegó allí, quedó claro quién estaba sentado al lado. ¿Uzumaki-san? ¿Qué haces despierto a esta hora? Ella preguntó. Naruto la miró por encima del hombro y se encogió de hombros. No puedo dormir. Lo intenté durante unas horas, pero al poco tiempo desistí. Hace un poco de frío, así que encendí este fuego. Si la luz se despertó, lo siento, dijo. Inata asintió y se sentó frente a él al otro lado del tenue fuego. ¿Hay alguna razón en particular por la que tienes problemas para dormir? Preguntó con curiosidad. El excitable Genin suspiró e inclinó la cabeza hacia atrás. Solo estaba pensando en muchas cosas. Principalmente cosas que tenían que ver con esta misión. Algo que Kakashi-sensei dijo realmente se me quedó grabado, dijo. Inata levantó una ceja. ¿Y qué sería eso? Ella preguntó. Naruto sacó un kuna y lo estudió por un momento antes de clavarlo en el suelo a su lado. Que esta misión podría costarnos la vida. La idea de que pueda morir en unos pocos días es extraña. Extraña porque no es del todo desagradable, supongo, admitió. La heredera Yuga frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no tendrías miedo de tu propia muerte? Preguntó con escepticismo. La rubia se encogió de hombros. No soy tan vago como Shikamaru, pero sigo siendo bastante vago con respecto a ciertas cosas. Una de esas cosas son las responsabilidades. Que se esperen cosas de mí es estresante. Es un sentimiento completamente nuevo. Nunca me habían esperado. Tener éxito o algo parecido antes. Estirar la pata ahora significaría que no tendría que lidiar con esas expectativas, dijo. La chica Yuga se rió para sí misma. Supongo que ser el parria del pueblo puede tener uno o dos beneficios. En realidad, nunca has tenido que lidiar con cosas como toques de queda o estándares familiares. Debe ser una realidad reconfortante en la que vivir, dijo. Naruto negó con la cabeza. Venimos de dos lugares diferentes, y Nata. Para mí, tener un estándar que cumplir suena como un gran motivador, y tener un toque de queda sería algo realmente dulce. Me haría sentir como si a alguien le importara dónde voy y cuándo voy. Él dijo. Y para mí, no tener ninguna de esas cosas suena como un alivio celestial del estrés. Supongo que tienes razón. La perspectiva afecta el atractivo de ciertos estilos de vida, dijo, terminando el punto de la rubia. ¿Qué piensas sobre la idea de morir aquí? Preguntó Naruto. Y Nata pensó por un momento antes de responder la delicada pregunta. Preferiría sobrevivir. Tengo un clan que liderar. Todavía no soy el jefe, pero lo seré cuando cumpla 18 años. Preferiría no dejar la línea de mi clan dividida. Más allá de tu disgusto porque te impongan responsabilidades. ¿Qué opinas de la posibilidad de morir en esta misión? Ella dijo. El rubio se rió un poco, su voz de repente un poco más melancólica. Preferiría morir aquí que en mi propio apartamento. O en la calle, de hecho. Quiero que mi muerte signifique algo, ¿sabes? Él dijo. Y Nata frunció el ceño. Hablas como si esa muerte fuera probable, dijo, y su voz contenía un sutil indicio de preocupación. La rubia levantó la vista del fuego y la miró a los ojos. Realmente no lo has entendido, ¿verdad? Los aldeanos hacen mucho más que simplemente mirarme, y Nata, dijo sin rodeos. La heredera Yuga sintió que se le revolvía el estómago ante lo que él estaba sugiriendo. ¿Ha habido atentados contra tu vida, Uzumaki-san? ¿Cuándo? Ella preguntó. Naruto asintió y sacó Sokuna y del suelo. Sí. Lo intentan una vez cada pocos meses. Generalmente en octubre. Todavía no lo han logrado, obviamente, pero quién sabe. Tal vez me tomen desprevenido una de estas veces, dijo. Y Nata miró al genin con los ojos muy abiertos. ¿Cómo puedes hablar de cosas así tan fácilmente? ¿Tu propia vida realmente significa tan poco para ti? Preguntó en voz baja. La rubia le dedicó una sonrisa dolida. Cuando te han dicho que eres un miserable toda tu vida, que no mereces el tiempo de nadie, empiezas a creerlo después de un tiempo. He encontrado maneras de mantenerme motivado, pero esa motivación se desvanece. De vez en cuando. Y cuando sucede, terminó en un lugar oscuro, dijo honestamente, sus manos temblaban levemente tanto por el cansancio como por la emoción. La chica Yuga sintió que una ola de culpa la invadía al recordar sus palabras a Naruto en el techo del edificio Okage. Estudió a su compañero de equipo, que claramente estaba haciendo todo lo posible por mantener la calma, durante varios momentos antes de abordar un tema increíblemente arriesgado. ¿Alguna vez te has vuelto, suicida, Uzumaki-san? Preguntó con cuidado. El genin se tensó ante la pregunta, pero rápidamente se relajó. Solo una vez, y me prometí nunca volver a dejarme caer tan bajo. El suicidio es rendirse, y odio rendirme más que cualquier otra cosa, dijo con firmeza. Inata asintió. Para su propia sorpresa, descubrió que sus palabras le produjeron cierto alivio. Luego se levantó de su lugar junto al fuego y comenzó a regresar a su tienda. Gracias por la charla, Uzumaki-san. Ahora estoy lo suficientemente cansada como para dormir, dijo agradecida mientras abría la solapa de su tienda. Antes de que pudiera entrar por completo, Naruto habló una vez más. Buenas noches, Inata llamó en voz baja. La chica Yuga permaneció en silencio por varios momentos antes de sonreír para sí misma y deslizarse dentro de su tienda. Buenas noches, Uzumaki-san.